En la ciudad de San Luis, y según lo que nos da cuenta el personal de la Dirección General de Lucha contra el Alcotráfico, efectivos de esa dependencia anularon dos centros de distribución de drogas. Tres personas a consecuencia de ello fueron detenidas. Decíamos que estos centros de distribución de drogas funcionaban en la zona norte. Los allanamientos se realizaron durante este fin de semana por disposición del Juzgado Federal San Luis. Los kioscos funcionaban en la calle Tucumán a metros de la avenida Justo Arac, uno de ellos, y el otro en la avenida Centenario y Fuerza Aérea. Las tareas investigativas, según los que nos mencionaban efectivos que trabajaron arduamente en este procedimiento, son el colorario de meses de investigación. En total se secuestraron 48 dosis de cocaína, 84 de marihuana, todo evaluado en aproximadamente unos 66 mil pesos. Además se incautó la suma de aproximadamente 12 mil pesos en dinero de baja denominación, lo cual hace presumir o infiere la comercialización de la droga y el cambio, por supuesto, con la moneda nacional. Como así también se secuestraron tres celulares, una balanza de precisión y otros elementos que son propios de este delito, que es infracción a la ley 23.737. En el domicilio de la calle Tucumán se detuvo a una pareja, como así también en la avenida Centenario se detuvo a un hombre. Tendrían antecedentes y son mayores de edad. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis. Estas tres personas quedaron a disposición del Juzgado Federal San Luis.